Contentos, ¿no? Porque de alguna manera el Consejo de Liberantes, a partir de esa obra que le hicimos tan linda, ¿no? Y esa reforma quedó muy lindo y podemos abrir las puertas a la comunidad. Y bueno, se ha usado el año pasado para varios eventos, este año también, y este es el segundo evento el cual lo está usando un vecino de Victoria, de San Fernando. Está presentando un libro y de alguna manera está apresado el arte, en este caso la escritura, con Carlos, ¿no? Y con todos los vecinos que vinieron a disfrutar de su libro y poder de alguna manera transportarse en lo que él escribió. Creo que el lugar emblemático que me brinda el Honorable Consejo de Liberantes para poder presentar mi libro me llena de orgullo y realmente me da, para mí es una enorme satisfacción presentarlo acá en este lugar, en mi lugarcito acá de San Fernando. En abrir la municipalidad para poder desarrollar y que los vecinos de San Fernando desarrollen algún evento cultural, como suele suceder, es altamente positivo, sí, totalmente. Vine a ver la presentación del libro de Carlos, que lo conozco de otro ámbito laboral y bueno, me invitó, vinimos a verlo. Muy lindo, bien organizado, muy lindo el lugar. Yo en realidad viví muchos años en San Fernando, nací en San Fernando. Cualquier persona que quiera presentar algo que sea de la cultura, me pareció muy bueno que la municipalidad le dé eso a los vecinos. El municipio pertenece a los vecinos, entonces por eso cada uno puede venir a exponer lo que haga. Me pareció muy lindo ya cuando nos contaba más o menos de la historia de su vivencia, me pareció interesante. Es una buena convocatoria, creo que a partir de esta convocatoria y de todas las que fueron sucediendo, de alguna manera le damos conocimiento, así que invitamos a todos los vecinos que quieran expresar algo de lo que saben hacer o de lo que están haciendo actualmente, pintando, escribiendo. Bueno, puedan venir acá, pedir un lugar y usarlo. Es la casa de todo el pueblo de San Fernando.